Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día 4 de febrero. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Aries, Libra, Capricornio. Sin más, te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Hoy será un día bastante especial para ti, Aries. Tal vez te sentirás rara, algo más nerviosa que a diario y aparentemente sin motivo alguno. Pero sí que existe un motivo, los astros que rigen en tu signo zodiacal que hoy tienen una conjunción un tanto exaltada. Estás perfectamente solo que andas algo agitadilla por esta causa. Vamos, que estás de los nervios y te resulta difícil, por no decir imposible, concentrarte en tus cosas. Además, puede salir a flote tu mal genio, que no sueles mostrar, pacífica Aries, pero vas a desconcertar a las personas que hoy se relacionen contigo. Deja pasar el día con la ayuda de alguna infusión relajante o un baño de espuma, además del propósito de mantener la calma y la serenidad a diario. Haz cosas que te quiten este mal humor que te invade. Mañana estarás mejor. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Con lo bien que te funciona casi todo a diario, Tauro, no tienes motivos para sentirte enfadada con el mundo. Pero hoy tendrás un día de esos que mejor pasen rápido porque estás demasiado susceptible y todo te sienta mal. En realidad no eres así y te sientes mal cuando hay momentos de estos en que se te cruzan los cables. Podrías incluso tener una discusión con alguien a quien aprecias mucho. Procura evitarla porque luego te sabrá mal y no sabrás cómo repararlo. Intenta hoy ponerte en el lugar de la otra persona, entender su punto de vista. Puede que no tenga razón pero no debes enfrentarte a nadie porque al final saldrías perdiendo, Tauro. Si has de tomar alguna decisión respecto a una posible relación sentimental, espera que llegue un momento menos agitado. Tendrás muchas ocasiones a diario para ello. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Tienes hoy la mente despejada, Géminis, más clara que nunca. Te expresas muy bien y todos entenderán tus planteamientos, más de lo que es habitual a diario. En este día bastante, bélico, para muchos signos eres la mediadora ideal para que los conflictos se diluyan, para cortar las discusiones y para evitar enfrentamientos innecesarios. Te verás envuelta en una de estas situaciones porque hoy los ánimos están exaltados en general, todos menos los tuyos, Géminis, aunque tampoco te sientes tan tranquila como sueles estar a diario. Si hoy puedes ayudar a otros con tu actitud conciliadora, se podrán resolver los asuntos en los que intervengas y te sentirás fantásticamente bien. No niegues a nadie esta ayuda. Si tu pareja está atravesando hoy momentos de estrés, ayúdale a relajarse. No tengas en cuenta si no está cariñoso o atento, no es él, son los astros. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Los ánimos están hoy alterados en general y de qué manera. Hay una conjunción astral que lo revoluciona todo, pero pronto pasará. Mientras tanto es recomendable mantener la calma. Y en tu caso, cáncer, mucho más que otros signos más bélicos. Tú siempre tan atenta con los que te rodean y con un carácter tan afable y positivo, no te sentirás en tu propia piel si te discutes con alguien o provocas un conflicto. Además, tu energía está en alza y esto significa que pondrías toda la carne en el asador y la consecuencia es que te sentirías fatal. Hoy evita discutir y controla ese ramalazo sorprendente de soberbia que te ha invadido, pacífica cáncer. En especial ten cuidado con la gente de tu entorno y tu familia, las personas con quien te relacionas a diario porque podrías herirles sin darte cuenta. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, puede ser el día en que te llegue una propuesta laboral interesante, aunque no cumpla todos los requisitos que tú desearías. Utiliza tus dotes de negociación. Estás en posición de hacerlo. Haz valer a diario todas tus cualidades, ponlas de relieve, tanto las laborales como las personales. Haz que tu talante sea apreciado por quien te hace esa oferta que, sin duda, se puede mejorar. Prepárate hoy para ello y proponte conseguirlo, sin despeinarte, como tú sabes hacerlo, Leo, empleando a diario razonamientos muy válidos y sin perder en ningún momento la calma. Puede que de entrada te den una respuesta negativa, pero en cuanto lo piensen dos veces acabarán por aceptar tus condiciones, porque tú lo vales. Procura en estos días aumentar tu autoestima, que anda cojeando desde hace un tiempo. Y convéncete de que tu poder de seducción sigue estando en alza. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Se cruzará hoy en tu camino una persona muy parecida a ti, Virgo, por ambición y por carácter. Presta atención a todo lo que te diga. Te hablará de sus proyectos y de sus perspectivas de diario. Puedes pensar que a ti esto te importa poco porque tienes tus propios objetivos y te parecen mucho mejores que los suyos. Pero no estaría de más escuchar atentamente lo que tiene que decirte porque puede salir luz en un tema donde tú todavía ves sombras. Sin embargo, no intentes explicarle tus cosas a esta persona porque no te va a entender, Virgo, y mucho menos intentes imponerle tus puntos de vista. Hoy hasta el propósito de tener a diario el oído abierto, la boca cerrada y aprovechar todas las indicaciones que pueden valerte. Es la mejor opción en estos momentos. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. El tema amoroso te sigue obsesionando a diario, Libra. No concibes la vida de otra manera. Buscas encontrar a tu media naranja, tu alma gemela, la persona con quien compartirlo todo a diario, formar una familia, tener hijos. Y quien está ahora contigo no tiene las mismas aspiraciones. Por mucho que batalles, no le vas a hacer entender esta forma de ver las cosas. No descargues sobre el tu mal humor porque empeorarás las cosas y no conseguirás lo que te propones. Hoy no discutas. Intenta evadirte saliendo con alguna amiga, yendo de compras o haciendo deporte. Quema tu ira en el gimnasio, nadando en la piscina o pedaleando. Recuerda a diario que en caliente nunca salen soluciones, Libra. La solucionas buscarla cuando estés más tranquila porque solo entonces podrás valorar de un modo real la situación. Esto te valdrá especialmente en el aspecto sentimental. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo escorpio. Hoy, escorpio, puedes tropezar con un problema de índole social. Eres una persona muy admirada y tienes muy buena entrada con la gente a diario. Sin embargo, algunas personas acaban distanciándote de ti al cabo de un tiempo. Lo que sucede es que todos aspiran a acaparar tu atención, tu amistad y hasta tu amor. Entre esto y que tú no acabas de percibir las sutiles señales que te darían alguna pista, sin querer acabas encendiendo la chispa de los celos de quienes te rodean a diario. Es cierto que estos celos son infundados o incluso ridículos por parte de ellos, pero si dejas la cosa ahí, no acabará bien. Lo mejor es que a partir de hoy, escorpio, hables con quien veas que se encuentra incómodo y aclara la situación. Te beneficiará a ti más que a nadie. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo sagitario. Tu punto fuerte, en estos días, sagitario, es lo bien que te sientes a diario, con la energía a tope y dispuesta a comerte el mundo. Hoy puedes ser uno de estos días increíbles donde tomen forma cosas que habías soñado o deseado mucho. Y en este preciso momento llega a tu vida una persona que nada tiene que ver contigo, pero con quien podrás llevar a cabo uno de tus proyectos más acariciados. Trata muy bien a quien conozcas durante el día de hoy. Háblale de tus intenciones y de tus objetivos porque te puede secundar estupendamente. Quizá gracias a esta persona podrás verlos realizados en un futuro no demasiado lejano. El requisito indispensable, sagitario, es que no tires la toalla en ningún momento. Al contrario, esfuérzate más que nunca y ten un poco de paciencia. Todo llegará. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo capricornio. Avanzas a buen ritmo a diario, capricornio, hasta el punto que parece haber desaparecido la impaciencia que siempre te ataca cuando tienes algo entre manos. Hoy, sin embargo, puedes tener un revés en este avance. No es nada importante, solo que los astros te están haciendo echar el freno. Cuando más ilusionada estabas, alguien te ha hecho poner los pies en el suelo. Le ha quitado importancia tu esfuerzo y tus logros de diario, lo cual puede hacer que tu moral se venga abajo, capricornio. Puede ser, pero no debería. Si alguien te ha herido lo ha hecho con palabras y argumentos muy egoístas, todo lo que no es suyo, no importa. Reconócelo y pasa de este mal rollo. Tienes muchos frentes que atender a diario y es necesario que hoy te centres en ello. Sin olvidar, por supuesto, el capítulo sentimental. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, acuario. Estarás tentada hoy de saltarte las normas, tal vez de echar una canita al aire, pero no es el momento, acuario. Tienes todos los números para que la jugada te salga mal. Incluso tú misma no te sentirás bien si cedes a la tentación. Tienes unos valores éticos y morales que luego te harían aparecer la mala conciencia. En realidad no está mal saltarse las normas de vez en cuando, pero no a diario ni precisamente en un momento como este que sabes podrías perjudicar a terceras personas. Serénate, piénsalo bien y busca un plan que no te haga sentir mal a posteriori, acuario. Puede darte muchos quebraderos de cabeza y no solo con otras personas, sino contigo misma, que es mucho peor. Hoy antes de tomar cualquier decisión valora mucho cómo te va a afectar a diario. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Aunque habitualmente eres una persona encantadora, Piscis, cuando tu extrema sensibilidad sube de tono puedes resultar insoportable para quienes son más realistas. No te conviene hoy estar al borde de la lágrima, en primer lugar porque te quedas hecha unos zorros y luego porque puedes encontrarte sola ante el peligro. Evita a diario ese exceso de emotividad que a veces ni tan siquiera responde a una situación real. Tú solita te organizas en tu mente esos dramas. Pero eres también muy capaz de ver a diario las cosas como son, sin dramatismos. Así que hoy tienes que adoptar esta actitud, Piscis. Ponte la coraza y no permitas que nada te afecte. En el ámbito sentimental, también podrías experimentar esta hipersensibilidad. La persona que está contigo no sabe cómo tratarte cuando estás con la melancolía a su vida. Si te interesa de verdad, evítalo.